Goku diría, oh my god, esto va a ser épico, papus. Luego, Bruce Banner Hulk diría, oh my god, esto va a ser épico, papus. Después, Don Ramón, del Chavo Animado, diría, oh my god, esto va a ser épico, papus. Y Ñoño, del Chavo Animado, diría, oh my god, esto va a ser épico, papus. También, Zab Brannigan diría, oh my god, esto va a ser épico, papus. ¡Lila!